Niebla vive con alegría la salida de su patrona, la Virgen del Pino, que como cada 8 de septiembre sale arropada por el fervor de sus vecinos por las calles de su pueblo, como broche de oro a la semana de fiestas en su honor. Una plaza abarrotada esperaba la salida de la señora desde la Iglesia de Santa María de la Granada, donde sus vecinos la recibieron entre vítores y aplausos, demostrando su devoción y acompañándola a lo largo de todo el recorrido. Un día muy emocionante para todo el Ili Prensi y todo el que sienta a la Virgen del Pino, porque es el día grande de nuestra patrona y donde disfrutamos con ella en la calle. Las procesiones de niebla regalan unas estampas únicas por nuestro entorno y nuestro casco histórico y sobre todo la cara de la Virgen que lo dice todo. Las fiestas han tenido un extenso programa, protagonizado por sus tradicionales capeas y una gran variedad de conciertos en el recinto ferial, que se han extendido hasta el domingo, día de las últimas actividades culturales y deportivas y último día de capeas. Este 18 de septiembre está marcado en el calendario de hace tiempo y esperamos todos los Ili Prensi en la llegada de este día, disfrutando, disfrutando muchísimo con todo mi pueblo. Toca volver a tachar los días en el calendario para que Niebla vuelva a vivir estos días de convivencia y júbilo, donde cultura y tradición se mezclan en la localidad durante sus fiestas patronales.